Bueno, buenas tardes. Otra vez caímos. Venimos medio bajoneados. Sí, es obvio. Es mucha bronca por no poder salir de esta situación. Hoy más con el partido de hoy. Creo que nos llevamos muy poco por desinteligencia, porque en cuanto al desarrollo del partido creo que es un partido muy bueno. No pudimos completar las situaciones claras que tuvimos. Creo que un gol mínimo pudimos haber hecho. Y nada, después nos encontramos una situación mala, como es esta. De los citados anímicos, uno sabe lo que es el fútbol, de las lachas. Venimos mal y nos quedamos con 10 en un momento importante. Donde en cualquier momento encontramos el gol y ya se hace todo cuesta arriba. Después, bueno, el error ahí de Juan, que trata de solucionarlo y nos quedamos con otro menos. Y ya el análisis del partido es totalmente dibujado, porque era imposible ir a remontar un resultado así. Ellos moviendo la pelota hacían pasar el tiempo. No, pero nada, tenemos autocríticos. La verdad es que lo de ellos es muy poco. Sí, vimos que era muy poco. Sentimos que si nosotros seguíamos yendo ese partido y nos cometíamos los errores que nos estamos pagando acá hoy. Hoy más que nada. Y nada, tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que ser muy autocríticos todos. Tenemos tiempo todavía. Sí, sí, obviamente. Pero eso parte de uno. Nace en la cabeza de cada uno. Irse a la casa ahora, hacer autocrítica. Y saber qué es lo que falta para mejorar. ¿Esperar el nuevo técnico? Ojalá, ojalá que venga, que venga a sumar. La verdad que estamos muy agradecidos con Nico y con todos los chicos, con el trabajo que hicieron toda la semana. Porque sentimos que estuvieron a la altura y más allá de eso, que nos acompañaron en este momento tan difícil. Voluntad hubo. El movimiento hubo. Ganas hubo. Pusieron malos chicos. Pero no alcanzó. No alcanza, no alcanza. Por eso te digo, no alcanza. Sí, en cuanto al partido con Ferro, yo no estuve, pero se jugó mucho mejor. Creo hubo más ideas, hubo más variantes, hubo más situaciones donde pudimos convertir. No lo hicimos. Y ya te digo. Bueno, de Raleigh lo estamos pagando muy, muy, muy caro. Y nada, hay que ser autocrítica de eso para salir de este momento. Que creemos que lo vamos a hacer. ¿Cuánto sacó a Chispa en la final del mundo? Y de ahora, todas lo que viene. Todas. Todas, todas. Podríamos sumar. Pero sí, obviamente, que no te voy a mentir que un triunfo para arrancar con una racha nueva va a ser. ¿Va a dar un poco de confianza? Sí. Bueno, te agradezco. Muchas gracias. 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 Gracias.